que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre carlos parra así es amigos pues el día de hoy pues la mamá de una bebé de una niña que tiene como dos o tres años llevó a su hija fanática más pequeña de lilian griego de los parra y de carlos por supuesto llevó diferentes arreglos muy pero muy bonitos a la tumba de carlos en el cual también llevaba ella fue la que llevó las flores las imágenes con las flores de lilian griego y de carlos parra aquí a continuación les voy a mostrar algunos de los vídeos que estuvo compartiendo pues la mamá de esta niña chiquitita que pues es fanática yo seguro que la fanática más chiquita más pequeña de los parra a continuación les dejo los vídeos y ustedes al final dejan sus bonitos comentarios ¡Gracias! Gracias. Y bueno amigos como pudimos ver el último video se los quise mostrar porque se pudo ver que pues ella misma llevó a su hija que pusiera esas fotos y también pues el arreglo. Bastante, bastante bonito el detalle de eso, sobre todo me impresiona a mí el fanatismo que llegó a tener y que aún tiene Carlos Parra, el apoyo que están recibiendo los Parra y sobre todo Lilian Griego por lo que está pasando, este mal momento, pues este momento que jamás se hará bien, jamás, jamás, siempre se quedará así pues mal porque pues obviamente Carlos era una increíble persona. Pero díganme ustedes si se quedaron hasta aquí en el video, díganme si ustedes son fanáticos, si han ido o no a visitar a Carlos Parra y sobre todo de dónde son, de México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Colombia, no sé, otra parte. Este, coméntame si ha sido, si quisieras ir, de cuándo conoces a los Parra. Déjame en los comentarios para saber de cuántos años, pues obviamente, cuántos, de cuántos años conocen a los Parra o conocieron a Carlos lamentablemente por lo que le pasó. Estaré leyendo todos sus comentarios para ver cuántos fanáticos nuevos son y cuántos fanáticos de hace muchísimo tiempo son, así que dejen todos sus comentarios, de dónde son, de cuándo escuchan su música, de cuándo los conocen, de cuándo conocen a Lilian, pues también si han visitado o no la tumba. Así que estaré leyendo todos sus comentarios, a todos les voy a responder, se los prometo. Muchísimas gracias por su apoyo, ya saben, si les gustó este video, déjenme un like, suscríbanse, activan la campanita, compartan nuestro contenido con algún amigo, algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video. Yo me despido. Adiós.